Mi asociación se llama Madre en Acción, yo me llamo Mari Vera, bueno, acá estamos trabajando como siempre. Mari, ¿cómo es un día tuyo? Contanos con el tema de la comida, cómo ayudas a la comunidad, ¿y desde hace cuánto tiempo? Y yo estoy desde el 2000, y nosotros lo que hacemos es lo siguiente, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, preparo la leche para los chicos, y llevan de 7 a 9 de la mañana y traen sus ollas, y la idea es, que tuve yo, de que los chicos tienen que comer con sus padres, y bueno, llevan la comida de 11 y media a 12, porque después tienen que ir a la escuela, ahora no tienen clase, pero el horario es de 11 y media hasta las 12 y media a una que llevan su comidita. ¿Cuántos chicos estás asistiendo? En estos momentos estoy asistiendo 166 chicos, entre esos también tengo abuelitos. Sí. Y Mari, ¿qué les cocinas? ¿Cómo haces para que alcance para todos? Y bueno, con los aumentos que hubo, realmente, como soy cocinera, trato en lo posible de ver la forma de que realmente le alcance a todos. Es triste decirlo, porque hoy por hoy nuestros niños no comen pulpa, tienen que comer hígado, porque el presupuesto que no viene no alcanza, y para tanta cantidad de chicos, yo creo que ustedes lo filmaron, vieron, se le pone un montón, pero cuesta muchísimo, pero lleva sus reacciones como corresponde, ¿no? Claro. ¿Qué te motivó a decir, bueno, yo quiero hacer esto porque estamos hablando un montón de tiempo atrás, ya que empezaste y todavía mantenés esto acá en Zona Norte? Y realmente porque yo vengo de familia humilde, y es bueno ayudar, de corazón lo hago. Claro. Bueno, no se emociona, ¿no? Cuando habla de estas cosas. Y me decías, bueno, cuando estábamos conversando antes de hacer la entrevista, que no es solamente dar la comida, por acá se enseña, se enseñaba, se enseña, son el centro de referencia de la zona cuando hay algún problema también, ¿eh? Por supuesto. Acá terminaron el FINE, 58 personas, todo madre con chicos. Sí. Y tengo chicos que son, perdón. No, no hay problema, por favor, tranquila nomás. Debe ser, yo me doy cuenta que a uno le toca el corazón porque cuántos chicos han pasado por acá, ¿no? Ya son adolescentes. Son adolescentes. Y ya son padres. ¿Cómo te voy a decir? Tenemos también chicos que son con capacidades, ¿cómo se dice? Especiales. Especiales que vienen a estudiar acá. Tengo un convenio con el Ministerio de Educación. Sí. Eso es de 2 a 5 de la tarde, que ya ahora va a empezar de vuelta. Y, bueno, se le ayuda a todas las personas que realmente se necesitan. Pero... ¿Y cómo puede hacer la gente para ayudarte a vos? Digo la comunidad, porque, bueno, el Estado debe tener conocimiento, y si no, bueno, ahora se va a dar cuenta que siempre se puede sumar un poco más, ¿no? Bueno, ¿qué te gustaría en este caso para mejorar lo que están haciendo ya ahora? Yo lo que necesito en este momento son sillas, mesas, para que sigan estudiando los chicos. ¿Sillas y mesas? Sí. ¿Para qué estudian? Sí. Yo había hablado en el Ministerio que, por favor, me ayuden con mesas y sillas para los chicos que vienen a estudiar acá, porque realmente son como 30 a veces que están, ¿me entiendes? Y tengo banco desde que empecé. Desde que empezaste. Sí. ¿Cuidas las cosas entonces? Sí. Sí, sí, sí. ¿Tu techo cómo está? Vemos que está un poquito ahí caído, ¿no? Ahí, ¿qué hace falta? Esto, por ejemplo, yo había, ¿cómo se dice? Sacado un proyecto, y cuando yo saqué el proyecto yo le había dicho que yo quería más chimbre, ellos me quisieron poner esto, y esto se cae todo, no es para nuestra zona. Y, bueno, y esto sí me encantaría que se arregle, porque acá es donde estudian los chicos. El salón está muy bien, vos viste, pero el techo es un desastre. Tengo los ventiladores, y otra cosa que quiero pedir también es que, viste que a la noche se estudie acá en la escuela electricidad. Me encantaría que me vengan y me hagan, por ejemplo, que me refaccionen los ventiladores, todo eso, viste, porque ahora ya va a empezar de vuelta, y hay dos ventiladores que no funcionan. Dos ventiladores. Bueno, vos estás acá todo el día atendiendo a la gente, ¿no? También trabajan con el IAPA, me contaste. Sí, trabajo con el IAPA, con los chicos en adicciones, por supuesto. Lo que hago es conectarme con las madres, le digo a las chicas en qué manzana están y todas esas cosas. Se hizo un trabajo muy lindo en la plaza, todo eso, pero ahí estamos todos. Está la asociación, está el colegio, la escuela, la sala, el jardín, la policía, y es un trabajo en conjunto. En conjunto. Sí. Gratifica esto, ¿eh? Te duele toda la espalda, pero gratifica el alma. No, cuesta mucho, no es fácil. Porque a veces vienen muchas personas con sus problemas y a veces el escucharle ya es importante. Por ahí no lo podemos resolver. Por ahí vamos. Yo soy una de esas que a veces voy y me peleo con los funcionarios para poder darle respuesta a la gente. Claro, porque por ahí dicen que el que no llora no mamá. Sí, totalmente. Cuesta mucho, ¿viste? Porque a veces si vos te vas con un problema, vos sabés que es un problema de la gente. Y entonces a veces te tienen muchas horas esperando. Yo creo que para nosotros que estamos acá en el barrio sería importante que nos dé una respuesta rápida, ¿me entiendes? Porque es por algo urgente que vamos, si no, no iríamos.